Hemos venido a acompañar a este espacio de reclamo donde le pedimos al Gobierno Nacional que revea los montos asignados a las distintas universidades del país porque, bueno, lo personal yo no podía haber llegado a donde llegué si no fuera por el valor de la educación pública. Soy parte de esta Casa de Altos Estudios, quiero mucho la universidad, le apuesto a cada alumno desde el rol que me toca y como creo en la apuesta de tantos docentes más, también estoy hoy acá en mi doble rol como funcionaria pero también como docente de esta institución. Creo que el Gobierno tiene que repensar las decisiones que ha tomado porque esta universidad puntualmente y en el lugar geográfico en el que está genera vínculos, fortalece a la comunidad toda, a la provincia y de esta universidad han salido excelentes profesionales hacia el resto de las provincias y hoy a nivel internacional tenemos colegas trabajando y mostrando todo lo que han recibido de esta universidad. Yo en lo personal tengo mi título de carrera de grado, me pude doctorar aquí, desde el CONICET pude recibir la beca para poder ser doctora en química que soy, también me postdoctoré gracias al CONICET, razón por la cual creo que hay mucho por rever porque toda esta formación que tantos hemos podido acceder, evidentemente que se están reduciendo las posibilidades para otros, por eso estoy acá.